A continuación le presentamos un avance de las noticias más importantes que usted leerá en nuestra edición impresa. Un hombre de 48 años fue aplastado por la plataforma de un tráiler cuando realizaba maniobras para montarla a una grúa durante la desinstalación de la zona de eventos por la carrera Baja 500. Debido a que jugaba con su teléfono celular para videograbar el paso de los participantes de la carrera Off-Road Baja 500, fue atropellado a quien se le identificó como Juan José, de 13 años, que falleció la tarde del pasado sábado al este del Valle de la Trinidad. En información local, un helicóptero propiedad de la Marina Armada de México, con siete tripulantes a bordo, cayó en las costas de Ensenada la tarde del domingo. En los deportes, el piloto tecatense Abdalín López finalizó la Baja 500 en la posición 12 dentro de los Score Trophy Trucks, haciendo historia al convertirse en el primer ganador de los X Games de ESPN en los Super Trucks, carrera celebrada en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. El ganador de la edición 46 de la Baja 500, Bryce Menzies, se mostró feliz con la portada de la sección deportiva del periódico El Vigía. Este fue el avance informativo de El Vigía, el periódico líder de Ensenada, periodismo con la gente.